La Secretaría de Finanzas del Estado no descarta la posibilidad de establecer una prórroga para el pago del impuesto de refrendo vehicular. Vio a conocer Oscar Juárez Davies, subsecretario de Finanzas. Aseguró que han tenido una buena participación de la ciudadanía para el pago de este impuesto, aunque no reveló de cuánto es el avance que se tiene. Hemos tenido una respuesta muy buena, sobre todo en las últimas semanas se ha incrementado la recaudación. Por el momento, no tenemos contemplado una prórroga, pero vamos a ver cómo cierra, por lo que invitó a la ciudadanía a acercarse a pagar dicho impuesto. El refrendo vehicular se paga anualmente por la actualización de la calcomanía y renovación o refrendo anual de concesiones de vehículos utilizados para el servicio público. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Mariacel Varela.